El centro de celebraciones, el Palas de Huelva, cuenta con una de las instalaciones más punteras. Situado en el polígono Marismas del Polvorín, el establecimiento cuenta con dos plantas y más de 3.000 metros cuadrados de extensión, donde se han habilitado seis salones para todo tipo de eventos, con una capacidad para 2.000 comensales. La idea de este nuevo centro de celebraciones, regentado por Francisco Cruzado, se fraguó hace cinco años y es ahora cuando está a disposición de la provincia de Huelva. La cuestión es que se planteó en principio como más bien para congresos y exposiciones, puesto que en Huelva no tenemos nada de esta magnitud. Y acompañarla en tiempos de invierno, pues tenemos la idea y seguimos teniéndola de montar una pista de hielo. La puesta en marcha de estas nuevas instalaciones generará entre 25 y 30 puestos de trabajos directos y en función de las ceremonias, muchos más de manera indirecta. Pero además de la buena cocina, el Palas de Huelva contará con un espacio dedicado al ocio y el recreo, ya que uno de los salones albergará una pista de hielo e innumerables atracciones para los niños. La amplia carta con la que cuenta este establecimiento está basada en productos de la tierra y en la cocina mediterránea. Así, los amantes de la buena gastronomía podrán degustar los mejores platos basados en las recetas de Luis López Galdeano, el chef de este nuevo centro. Entre los numerosos menús que se pueden saborear, Luis López es especialista en varios platos que forman parte de un menú degustación especial, bien para compartir o de manera individual. Con Luis hablamos hace ya mucho tiempo, que le planteé la idea y le hice partícipe del proyecto. Entonces, encantado con unas cosas nuevas y evidentemente se va a apoyar muchísimo en su profesionalidad, en su sabiduría y en el buen hacer de la cocina. Aunque este complejo es muy reciente, la clientela va en aumento. Muchas son las personas que diariamente se acercan a degustar los platos característicos que ofrece este local.